El Toluca visita el próximo domingo en el repechaje a León, pero ya empiezan a preparar el Apertura 2021. Toluca aún no termina su participación en el Guardianes 2021, pero el equipo de Hernán Cristante ya ha comenzado a planear para el Apertura 2021. En cuanto a refuerzos se refiere, la intención es de contratar al menos un portero y un atacante, por lo que ya pusieron el ojo en dos futbolistas de la Liga MX, Ian González y Nicolás Biconis. El más avanzado es el atacante español, pues la directiva de los Diablos ya se acercó con la de Necaxa para preguntarle el estatus del futbolista y a tratar de llevarlo a sus filas. Ian González es del agrado del técnico Hernán Cristante y lo quiere en su plantilla, pues lo ve con buenas condiciones para encajar en su sistema. El interés de Nicolás Biconis surge debido a que el Toluca no han encontrado solvencia en la portería con Luis García y Alfredo El Pollo Saldívar, a quienes incluso tuvieron que alternar durante este torneo, por lo que ven el guardameta de Mazatlán una posibilidad de mejorar en esa zona. Por lo pronto el Toluca, que calificó en la decimoprimera posición en el Guardianes 2021, visitará el próximo domingo a León en un duelo que otorga el boleto a los cuartos de final, instancia que el cuadro escarlata no alcanza desde la apertura 2018 cuando fueron eliminados por el América. El torneo anterior se metieron al repechaje pero Tigres dispuso de ellos con un marcador de 2 a 1. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.